Hoy vamos a estar en un lugar distinto, en un momento diferente. Que dudo que se encuentren en otra parte que no sea esta que van a ver en este momento. Les voy a presentar a Tania, que es la protagonista de este momento y de este lugar, que les va a contar un poco por qué estamos acá. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, estamos acá en un lugar muy especial, como decías, donde brindamos aeroyoga. Es un lugar donde las personas que vienen, vienen en una búsqueda de algo distinto, algo nuevo, novedoso, para poder poner toda su creatividad y buscar una paz interior y también poder transformar su cuerpo. O sea, hablamos de la integridad, o sea, cuerpo, mente, espíritu. Estamos en un lugar muy interesante que combina lo aéreo con una disciplina como el yoga, donde estamos trabajando con la gravedad desde un lugar totalmente potenciado. Es impresionante. ¿Qué es lo que hace que sea diferente a, bueno, aparte de lo que vamos a ver después, al yoga tradicional? Pero hay un punto, algo que me decís, esto hace que tenga una distinción que lo hace muy especial. Sí, todo, sí, sí, todo, todo, todo. Lo que pasa es que también se combina lo que estás hablando desde la tela, el yoga, el yoga aéreo, la marca es Aeroyoga, Aeropilates y Aerofitness, que le da esa distinción especial y se trabaja con aeromeditación para poder finalizar, lo cual hace que cada una de las personas que pasan por acá se vayan totalmente relajados. Claro, sí, lo comprobé, cuerpo, mente y alma, vengo a clases y la verdad que es tremendo, hace muy bien y se notan los cambios, vos, en tus alumnas. Por ahí yo tengo un recorrido, ya saben los chicos que yo soy profe de yoga y es otra cuestión, pero por ahí en alguien que nunca hizo nada, ¿qué ves de avances? ¿En cuánto tiempo ves esos avances? ¿Cuánto lleva que alguien empiece a llevarse con la disciplina como con confianza? Y eso va a depender de acuerdo al proceso de cada una de las personas que viene, pero tenemos alumnas de 78 años que obviamente no están en una altura, o sea, pero pueden trabajar en piso, ¿por qué? Porque el columpio se adapta a la persona, no la persona al columpio, entonces se puede ir adaptando. También te puedo decir que vienen alumnas no solamente para hacer un deporte, o sea, como deporte o como yoga, sino para poder tonificar el cuerpo por algún tipo de situación. El médico les dice, bueno, tenés que hacer una actividad, una actividad combinada, te puedo decir, por ejemplo, una persona que ha pasado por su médico con autorización, tiene sifosis, escoliosis y hoy está haciendo a un mes y medio una vela aérea sin columpio. O sea, es un montón, es mucha fuerza, es mucha concentración, es muchísimo. Exactamente. Vos estás feliz. Feliz, feliz, feliz. Y las repercusiones hacían los alumnos, es como que la mayoría se van muy contentos, ¿no? Se van y en realidad se quieren quedar, no se van. Ese es el problema. No, 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 se lo sienten. En realidad, Wari es un espacio que es un hogar más para la gente que viene. Y eso es lo que a mí me reconforta y me llena de mucha alegría. Bueno, la verdad que es un placer escucharte, es un placer saber que estamos hablando de algo que está comprobado físicamente por mí. Así que por eso también me animé a venir a charlar acá y a venir a mostrarles este lugar porque realmente me quedé fascinada porque es un lugar que podemos decir que sos la única que tiene la licencia. Y por el momento sí, no, no, desconozco que haya otro lugar en Santa Fe planteado como AeroYoga y en su totalidad. Sí, dejo. Bueno, así que es el único lugar que van a encontrar en Santa Fe que se dedica a esto y que tiene las licencias, la capacitación y todo lo necesario para poder dar las clases. De alguna manera está buenísimo que abramos un poco el campo y que compartamos entre nosotras la información porque por ahí vos decís, bueno, sí, AUS, profe, yoga, yoga tradicional. Hay un montón de cosas para hacer y para probar. Tal vez ya probaste con yoga y me escuchás a mí que hablan a ti y decís, qué envoles, ya probé y no me gustó. Puede haber sido que no te haya gustado la clase, el estilo, la profesora, lo que sea. Pero a la vez tenés otras cosas que son súper extrañas y que no están exploradas. Animate porque el yoga en todos sus aspectos es genial. Así que bueno, contanos un poco. ¿Redes? ¿A dónde te podemos encontrar? Lo que es Aero Yoga Santa Fe es ya sea en la fanpage o en el Instagram. Y bueno, el teléfono nuestro es 342-155-111-294. Acá estamos en 25 de mayo, 3646. Bueno, también tienen que saber todos que estamos en pleno centro. Estamos en Boulevard, a dos cuadras en realidad de Boulevard. Así que no tenés excusa porque seguro que en algún momento vas a pasar por acá y te venís a probar una clase. Te vamos a estar esperando.